Dime si el amor Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parecen peor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido valor Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así Hola curioso Y yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas saturando Con tu física y tu piel, mi tratamiento, anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Y con esta melodía, tu color, tu fantasía y con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión Los latidos aceleran a mi corazón Los latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino, no poder estocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Sioviendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Bailando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Y con esta melodía Tu color, tu fantasía Y con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Y es que se me va el dolor Ella casi ni sale, la traición no es el amor Tiene un par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a sus mías que se olvide que esta es su canción Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así Dejando la timidez Me gusta demasiado aquí y me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrando te Que conmigo tú te vas Mali Ramirez Oh, Mali Ramirez Yo, brother Mali's a Facebook Yeah, we used to be with Mali Ramirez Mali Ramirez Hey, we used to be with Mali Ramirez Mali Ramirez Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale, la traición no es el amor Tiene un par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas Tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradita Que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras Te digo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fuera Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura La dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy hablando Yo te voy hablando, yo te voy hablando El inmortal Un millón de veces te he dicho que te deseo Un millón de veces te he dicho cuánto te anhelo Le he pedido al sol a las estrellas y hasta el cielo Dicenme dicho adiós, un millón de veces te quiero Me voy a despertarte, junto a mí quiero tenerte Mis amigos dicen que todo es cuestión de suerte Desespero porque quiero conocerte Y mientras mamá fuera solo te voy sobrejecer Es decir, la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy hablando Y así me juró, con la dura, la dura, la dura de amar Porque yo quiero conocerte, te hablando, yo te voy hablando Y no voy a parar de tirarte el anzuelo Y de decirte que por ti me muero Yo me pongo loco mami me atacan los celos Cuando te busco y no te veo donde estás Te busco en tu casa, te busco en el barrio Y no te veo donde estás Y mira que te gusta hacerme sufrir Y mucho más Hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Y no voy a parar, pero yo te hablando Y hablando, y hablando, yo te voy a hablar Tú sabes que te espero Toda la noche te pienso Cuando piensas que me canso Y cuando más te busco, pero Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que me gusta hacerte rogar Y hacerte rogar La dura, la dura, la dura, la dura Pero yo te hablando Y hablando, y hablando, y hablando Y hablando, y hablando, y contentos Y hablando, y hablando, y hablando, etc. Se rompe y rompe y la piscina se crema. Muy buen cigarro para ti. Gracias. I rolled my very first Dominican cigar. No, cuñadame. Unstand, cuñadame, cuñadame. If the sky there will look apart, should tumble and fall. Porque sin, sin, but this time flies. Quangali. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed the tears Porque sé, where's the dust? Guantaní And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Just as long as I stand Stand by me Just as long as I stand